bueno la gente sea bienvenidos en esta ocasión para un vídeo un tanto diferente porque en esta ocasión pareciera ser un tutorial bueno realmente es un tutorial tal cual que vendría a ser para descargar modpacks desde curseforge porque al parecer hay muchas personas que no saben cómo hacer esto porque como ven en el modpack que acabo de crear recientemente en el apartado de archivos tiene un botón diferente porque usualmente ustedes están acostumbrados a ver este botón que dice download y directamente descarga el mod pues con los modpacks o los packs de mods no funciona de esta manera sino que necesitamos de una parte una aplicación aparte entonces simplemente le tenemos que dar en este botón y directamente le saltará a esta pestaña de aquí como ven sería para descargar la aplicación que en este caso está en beta para la aplicación de curse force y básicamente desde esta aplicación vamos a poder descargar estos modpacks simplemente le damos a qué versión tenemos y le damos a descargar tal cual y simplemente esperamos a que se descargue yo soy tan comprometido con este tutorial que me desinstalé el curso force así que yo si lo voy a tener que instalar con ustedes simplemente vamos a ir a mostrar carpeta y como vemos aquí lo tenemos y esto funcionaría de la misma manera que cualquier otra cosa que descarguen e instalen simplemente le damos doble clic le damos a que sí y esperamos lo que tengamos que esperar wait my little friends entonces le damos a siguiente aquí ya depende de ustedes quieren crear un acceso directo en el escritorio en este caso yo lo voy a dejar que si le damos a he leído todos los términos simplemente le damos a siguiente y listo se va a estar descargando los archivos requeridos para poder realizar la instalación así que nos esperamos a que lleguemos al 100% como vemos aquí directamente les muestra que realmente minecraft no es el único lugar para descargar mods en curso form como tenemos a warcraft y otros juegos que la verdad no sé cuáles sean este no sé qué es cuál es este tampoco este menos este es el rift este más o menos lo ubico por todos los demás no los conozco pero como ven desde curso de force podemos descargar muchísimos mods diferentes para diferentes juegos así que seguimos esperando y listo como ven se ha terminado de instalar correctamente como ven también les lanzará a una página web donde les diré que ha sido instalado satisfactoriamente y simplemente le damos a iniciar a partir de aquí una vez están aquí como ven les van a aparecer aquí algunos consejos y cosas sobre lo que es esto de esta aplicación en este caso da bastante igual así que simplemente le damos a skip como ven directamente vamos a entrar en esta parte de aquí donde vamos a poder seleccionar los juegos y todos los juegos que tienen packs de mods o mods en general como vemos incluso esta Stardew Valley entonces simplemente aquí yo tengo ya directamente el minecraft porque ya lo seleccioné previamente que es para lo que me interesa entonces como ven aquí en browse modpack les van a aparecer directamente todos los modpacks disponibles dentro de la aplicación de curso force y para instalarlo basaría simplemente con darle al install y listo literalmente ustedes cuando le dan al install no necesitan hacer nada todo lo hace directamente la aplicación con su minecraft lo que sí tengo duda es de si funciona realmente con con el minecraft no premium es decir con el pirata tampoco sé si funciona ni siquiera sé si cómo les aparecería o qué pasaría realmente eso sí escapa de mi conocimiento pues como ven directamente lo que hace es descargar el pack de mods te instala la versión de forge o de fabric que sea necesaria te instala todos los mods y tú literalmente no tienes que hacer absolutamente nada o sea más fácil lo quieren o sea más fácil yo creo que ya ni siquiera se puede entonces realmente tarda un poco dependiendo de su conexión a internet y de su computador el procesamiento o la ram que tenga entonces simplemente es esperar a partir de que le dan al install una vez que han terminado como ven directamente les aparecerá el botón de play ya no es del install sino play como ven aquí vamos a tener los mod packs como vemos eso tendría el alt de 6 mods y mi mod directamente aquí dice que yo lo creé y aquí dice que lo creo a alguien más por atm team entonces pasaría con darle play y esperar un poquito a que se lance el launcher como ven vamos a esperar a que se lance el launcher de minecraft y listo como ven en la instalación directamente les aparece cuál es el mod pack que tienen instalado en este caso es este de aquí ahora bien una peculiaridad es que si por ejemplo cerramos desde aquí y abrimos nuestro launcher de manera externa no dándole al play que tenemos aquí de manera externa vamos a poder ver que la instalación no la tenemos aquí esta es una peculiaridad porque ni siquiera aparece en esta parte de aquí o sea la instalación como tal se instala en un puerto aparte pero a la vez es del mismo a minecraft es un poco extraño porque está instalado pero no lo está en el launcher directamente tenemos que utilizar este launcher para poder entrar al mod pack entonces si ahora le damos a play en el mod pack que he creado yo como vemos directamente vamos a entrar en el mod pack con la instalación ya directamente como vemos es una peculiaridad pero a mi personalmente me gusta mucho porque ahora que grabo videos y aparte de vez en cuando juego unas partidas con un mod pack instalado me parece muy curioso que lo tengan aparte entonces a mi me gusta como está diseñada en este apartado no se a ustedes que les parezca pero ya desde aquí directamente simplemente si le damos a jugar ya podríamos jugar el mod pack predeterminado entonces directamente aquí podríamos tener instalados 20 mod packs que los 20 serían podríamos jugarlos sin necesidad de estar cambiando los mods que los quitamos de la carpeta de mods y los metemos a otra y luego agarramos los otros mods y los metemos a la carpeta ya no hay ese problema porque directamente si quieren jugar uno le dan a uno y si quieren jugar al otro pues le dan al otro muy práctico me parece a mi ahora bien les voy a enseñar como se instala el Optifine porque para diseñar mod packs esto no se los permite cuando recién hice el mod pack yo lo tenía instalado yo lo tenía dentro del mod pack pero sin embargo cuando lo subí a la página de CursoForce me decía que no pueden distribuir ellos el mod de Optifine como está aparte en otra página no está dentro del CursoForce no lo pueden ellos redistribuir ellos mismos entonces lo tuve que quitar para que me aceptaran el proyecto entonces para poderlo instalar simplemente vamos a ir a la carpeta a este equipo a disco local entonces vamos a ir a los usuarios en este caso vamos a ir al usuario de ustedes en este caso este de aquí les va a aparecer borrado pero este es mi usuario entonces nada más le damos después de aquí simplemente vamos a ir a la carpeta de CursoForce nos vamos a ir a Minecraft a instances y como vemos aquí vamos a tener los dos mod packs como están separados en esta parte de aquí y simplemente lo vamos a ir a dar y como vemos aquí vamos a tener todas las carpetas de todos los mods ponemos ahí y aquí es donde vamos a meter el Optifine directamente y como vemos ya lo tenía yo metido aquí así que simplemente le damos a volver a poner como ya tendría el Optifine instalado como vemos en esta parte de aquí es donde se van a guardar nuestras screenshots también si nosotros tomamos fotos estando dentro de ese mod pack aquí es donde se van a guardar las fotos aquí también es donde vamos a tener que instalar los shaders porque los shaders si los tenemos en el otro Minecraft no se van a ver reflejados en los mod packs obviamente esto es todo realmente si quieren instalar meterle más mods por separado ustedes por su parte también desde aquí lo pueden hacer sencillo y realmente no les piden nada simplemente tener en cuenta que siempre que quieran iniciar el mod pack tendrán que hacerlo desde la aplicación que sin más gente yo me despido bye adiós suscríbanse y denle like por favor gracias y comenten también comenten gracias gracias